No sé qué pasa, pero voy por la calle y de repente unos chavales me paran y me empiezan a cantar Las Barça News, la 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 Va a ser el single del verano, al paso quedamos, así que bueno Vamos a por ellas Estas son las noticias del Barça y esto empieza ya ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça Conocidas mundialmente como las Barça News Las conoces, te las sabes, claro que sí Las del la 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 Venga, que empezamos ya Hablar un poco del equipo culé Hay muchas novedades, muchas informaciones, muchas cositas El Barça ya en Miami, sin Messi Decepción, ahora lo comentamos Pero antes de empezar con todo, tengo que pedirte una cosa fundamental ¿Cómo es que te suscribas al canal? Mira, arriba y todo Lo puedes hacer justo aquí debajo, para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Para que estés al día de todo y para que empiecen estas Barça News Suscríbete, que no tardas nada Y eso lo cual, empezamos ya a hablar del Barça Que está en Miami, por supuesto que sí Preparándose para ese partido que tiene contra el Nápoles En esta gira por los Estados Unidos Por los United States 26 futbolistas se fueron convocados por parte de Ernesto Alverde Y no ha ido Leo Messi La decepción en la gente que compró entradas para este partido es brutal Ha habido incluso gente que ha dicho que quiere descambiar la entrada Porque no juega Leo Messi Pero bueno, aún así ya la tiene Y por supuesto, pues parece ser que finalmente no ha habido tanto jaleo Pero la gente muy, pero que muy decepcionada Ante la ausencia de Leo Messi, al igual que los patrocinadores Como ya contamos por aquí Hoy ha habido entrenamiento por la mañana Y hay que decir que en el Barça Pues han entrado solamente en solitario Arthur Melo, Arturo Vidal, Iñaki Peña Y también Felipe Coutinho Con caño de Coutinho incluido al propio Arthur Melo La verdad que es que Curioso lo dicho entrándose en Miami Poco a poco preparándose para allá Pues esos partidos, sobre todo estos futbolistas Que se incorporaron más tarde Que el resto del equipo Así que lo tenemos Miami me lo confirmó Que diría que él con este entrenamiento del Barça Y también hablando de música Quiere decir que el Barça ha cerrado un acuerdo Hoy en Miami con Sony Music Ayer dijimos Oye, ¿para qué va Pinto en el avión del Barça? Vamos a investigar Pues bueno, es para cerrar un acuerdo Por parte del Barça con Sony por dos años La verdad que es que no sé qué tipo de acuerdo tendrán Qué colaboraciones y demás Pero desde aquí lo que decimos es Que si van a hacer canciones relacionadas con el Barça Espero que en ser disco nos falte La canción de las Barça News La, la, la Madre mía Venga, ¿eh? Sería cantante si no fuera por la voz Y no hablo del programa Si no, la voz mía Que madre mía, que malísima es Pero bueno, que seguimos hablando de más cosas Decimos también que Luis Suárez ha sido protagonista Porque le han hecho una entrevista Precisamente desde Estados Unidos Hay que decir que el Barça tendrá un tridente de estreno En Estados Unidos Como es el caso de Suárez, Griezmann y Dembélé Tridente extraño Aún tiene la esencia de Messi Y a la espera de a ver qué pasa con Neymar Jr Aún así había polémica Respecto a Luis Suárez, a Griezmann Que se llevan mal Que no se saludan Que tal, que cual Suárez dice que no Esto ha dicho Pues bueno, polémica finiquitada Ahora nos falta ver qué pasa con la polémica Griezmann-Messi Que hay gente que me lo sigue diciendo Pero vamos, que no creo que sea para tanto Que al final esta gente va a jugar al fútbol Y ya está Y cuanto mejor se viven con tus compañeros Pues mejor para todos O por lo menos eso creo yo Hay que decir que el Barça también está buscando ya Salidas esta semana Es una semana importante La operación salida Sobre todo de cara a jugadores Que se puedan marchar en la Premier Está activadísima Y lo primero que hay que decir Es que Rafinha Alcántara Según comenta el desmarque Será activado la opción de fichar Por el Valencia Rafinha al Valencia ¿Sí o no? Pues bueno, veremos a ver qué pasa Pero es una posibilidad Que sigue ganando cada vez más fuerza Por otro lado decimos Que Rakitic y Vidal No se quieren marchar El Barça tiene nueve centrocampistas Si tiene tres posiciones Rakitic o Vidal Se tiene que marchar uno Y el Barça ha dicho a Rakitic Oye chico Que te vas a marchar Que te tienes que ir del Barça Y Rakitic dice que no Que se quiere quedar Que se quiere quedar Que se quiere quedar Y que se quiere quedar Arturo Vidal por supuesto No cuenta sus planes con marcharse Pero vamos con Arturo Vidal Tampoco se puede negociar mucho La cosa está como está Y vamos Algo que empiece la temporada Y Vidal no juegue O que la situación sea rara Vidal No pasa por su cabeza marcharse Ni tampoco por la de los técnicos Con Rakitic esperaban que sí Con Rakitic esperaban que yo Y dije al chico Mira va a jugar menos este año Han fichado de John Tal cual Venga me voy Pero no La cosa es que Rakitic dice que no Que se queda Que quiere seguir De hecho el Barça Rakitic pidió haber no pasado Una renovación No se la dieron Con vistas a oye Pues este año se va Y es genial así Por eso he hecho ese vídeo Antes en la intro Porque es que Rakitic Le están diciendo Chico que te vayas Y Rakitic dice que no Que se queda Que se queda Que se queda Pues se queda A ver que pasa A ver que pasa Lo contaremos por aquí También por redes sociales Por cierto En arroba david Barra baja era Si aún no te has pasado Por mi Instagram No sé a que esperas Lo primero hay que decirte Que mira que en Instagram Y tienes contenido Variadito para todos los públicos Por ejemplo Tengo aquí una caja A ver si la cojo Aquí está Que la he abierto en Instagram ¿Qué hay dentro de esta caja? Pues pásate por Instagram Que además hay una cosa Dentro de la caja Que voy a sortear Y también si te apetece Pues pásate Por mi última foto Y hay gente trolleando En los comentarios Como siempre la gente Cuando sube una foto Empieza a subir balones A poner cosas Si te apetece Pues deja un comentario bonito Algo pues yo que sé Te espero por Instagram Enlaces aquí abajo en la descripción Arroba david barra baja era Si es que te lo tienes que saber ya Y si no te lo saben No sé a qué esperas hijo Pásate Que siempre estamos por allí Y al final de esta semana Una sorpresa Que por Instagram Se verá mejor que por ningún sitio Y hasta ahí puedo leer Como me gusta Dejar ahí la intriga Esa cosita Bueno Hablamos también de Felipe Coutinho Ya hemos hecho antes un vídeo Y dirás David ¿Vas a contar lo mismo de ese vídeo? No Vamos a contar que De momento La operación Coutinho Salida rumbo al Tottenham Está avanzando En el vídeo anterior Hemos dicho Que se había planteado tal cual Ahora mismo Lo que podemos decir Informar Lo que comenta todo el mundo Rakú Tal cual Todos los medios En Inglaterra también Times Te mete donde te mete Dicen que la operación Por Coutinho Va muy rápido Y que Coutinho Va a aceptar la salida Rumbo al Tottenham En el Barça Le han contado Cuál es el panorama Y parece ser que Coutinho Aceptará marcharse al Tottenham Pagarán por el entorno A 20-30 millones de euros Para esa cesión O por lo menos es Lo que se habla Más luego una opción de compra Que veremos a ver si es obligatoria O no Y ha sido fundamental En esta cesión En la que avance bastante El propio Pochettino Comenta Skyspor Que ha habido una llamada Pochettino-Coutinho Le ha dicho Pochettino Que ya fue entrenador De Coutinho En el español Que oye Que se vaya con el rumbo Al Tottenham Y veremos a ver que pasa ¿Tiene pinta De que puede producirse Esta salida? Si ¿Se va a producir? Pues bueno No soy adivino No sabemos De momento la cosa Sigue avanzando Y Coutinho Si está por la labor Justamente ayer Dijo su agente Que era muy difícil Que Coutinho Se marchara a un equipo Que fuera rival del Liverpool Pero parece que con el Tottenham Si lo ven claro Es un equipo potente Para el Champions Más una ficha de Adibala Parece también Y en definitiva Le gusta la opción Tottenham Veremos a ver que pasa De momento Las informaciones son positivas En cuanto a esta negociación La cosa va avanzando Y Coutinho Lo más importante Está convencido All right Así que operación contra reloj Buscando el Barça Cerrarlo antes de que cierre El mercado de fichajes Asignaterra Que será el próximo jueves Y decimos también que En este FC Barcelona Están viendo a ver que pasa Con Neymar Junior De momento la cosa va bastante bien Porque si Coutinho se marcha La cesión con opción De compra obligatoria Para el Barça Sería bastante favorable O por lo menos Ya lo hemos analizado antes Que hoy se ha valorado Por parte del club Hemos subido otro vídeo Hablando de eso La verdad que es que Las cosas avanzan tan rápido Que hago vídeos Antes de la noticia del Barça Luego llega la noticia del Barça Y siguen avanzando Pero bueno Que ahora siempre se espera Que tras la serie De Felipe Coutinho Se puedan sentar a negociar Con el PSG Y por fin se pueda cerrar El fichaje de Neymar Bartomeu confía La parcela deportiva confía Una vez se marcha Coutinho Llega la hora de Neymar Es la semana Es la semana La tienen en rojo Puesta en el calendario Y de verdad Haciendo todo lo posible El PSG haciendo también Todo lo posible Para evitarlo Le han ofrecido al United Al Madrid y tal He dicho a todos que no Que ninguno quiere a Neymar Solamente el Barça El Barça y el Barça Y Neymar solamente se quiere marchar Al Barça O al Barça O también al Barça O solamente al Barça Entonces Si es que No sé el PSG busca El PSG yo lógicamente Creo que está buscando Pues un poco Mirar otras alternativas Pero es que De momento No la encuentra Neymar al Barça Pues casi con total seguridad Y hablando de Neymar Por cierto Hablado de Juliano Haus Belletti Futbolista del Barça Bueno ex futbolista Que ha comentado Precisamente acerca Del futbolista brasileño Pues que actualmente El Barça está haciendo La planificación Sin contar con Neymar Junior Así que de momento No están contando Con el futbolista brasileño Con Neymar Pero bueno Veremos a ver que sucede Porque luego también ha comentado El propio Belletti Que Neymar lo que quiere ser Es feliz Y que la única forma De que sea feliz Era en el Barça Por lo tanto Belletti Como compatriota Pues hay un poquito Aderezando el tema Neymar No sabemos que va a pasar Pero lo dicho El Barça de momento Planificando esa salida Sin Neymar que sea El último fichaje De este verano Comentamos también acerca De Belletti Que ha hablado acerca De Arthur Melo Precisamente ha dicho Que es un gran talento Y que Ernesto Valverde Lo debería tener en consideración Ha comentado el propio Belletti Que Arthur es un futbolista Que se ha salido a la Copa América Y que es un jugador Que ha demostrado Esta temporada Su implicación con el Barça Regresando antes de las vacaciones Que Valverde Lo debería tener en cuenta Y es lo que ha comentado Arthur Melo También hablamos acerca De Kevin Prince Boateng Tras su fichaje Por la Fiorentina Ha dado una rueda de prensa Bastante curiosa En la que se ha referido Un poco a su estancia En el Barça Diciendo que fue un poco extraña He hecho una experiencia Veramente bellísima Para mí y para la vida Vivir en Barcelona Jocando con los jugadores Los más fuertes del mundo Pero ciertamente No es satisfacción No he tenido En estos seis meses De tener esta posibilidad Con 32 años De jugar Y entrenarte Con todos estos jugadores Con Messi Que son Están contentos Lo he dicho Puro a él Finalmente Puedo jugar Con ti Porque si Jocas contra Perdi siempre Son andando Un poco triste Que no han dado Cosí Como volevo Pero Con tantas Cosas positivas Pues sí Dice que fue gratificante Pero no del todo Así que bueno Cosas que pasan También decimos Que ADECO Ha hecho una encuesta Entre chavales Diciendo que Cuál sería su jefe Idóneo Para si finalmente Tienen que trabajar Y demás Y los niños Españoles Dicen que su jefe Idóneo Sería Leo Messi Así que bueno Curiosa La respuesta Que se han producido También añadimos Que comenta Mundo Deportivo Que el Chiqui Palacios Este fin de semana Llegará a Barcelona Para fichar Por el equipo Cule Por el Barça B Parece que está Todo bastante cerrado Sería una sesión Por dos temporadas Así que Oriol Busquets Y también Juan Miranda Se marcharían En los próximos días De este Barça Porque están trabajando Ya en esa operación Salir Por su parte El Barça femenino Ha tenido hoy día De remo Como hemos visto En redes sociales Pues han compartido Estas imágenes Del equipo femenino Hay que decir Que Martens Llegó lesionada De ese partido Contra el Lleida En un dedo del pie Pero bueno Con así está bien Y que Van der Graag Fudolista Que llega pues Procedente del mundial Precisamente donde fue Subcampeona Pues que ya se ha incorporado Con el Barça femenino Después de haber sido Pues subcampeona del mundo Con esas merecidas Vacaciones Y también se ha hecho oficial Hoy la salida De Catacol Por hora que se marcha Ceita Al Sevilla Abandona el Barça Por lo menos Esta temporada Y cerramos hablando De Carles Puyol Que ha subido esta foto A redes sociales Y todo el mundo Se ha escandalizado ¿Qué pasa con Puyol? Pero madre mía ¿Qué se ha hecho ahí en la pierna? Pues bueno Lo que podemos contar Acerca de Carles Puyol Es que parece que Está jugando al padel Y se pasó Un poco de rosca No sabe dosificar Como ha puesto en redes sociales Madre mía Puyol Para haberse matado Y esto es todo lo que pasó Hoy referente al Barça Y esta no hay las Barça News Y me gustaría conocer Tu opinión acerca de ellas Lo puedes dejar abajo En los comentarios Dale a me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que así no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Te espero por aquí con más Nos vemos en el siguiente Y también por redes sociales En arroba david Barra bajajeras Venga Que sed felices Chao, chao, chao Invincible